Obviamente yo puedo hablar de la parte pública del Hospital San Martín específicamente y bueno, y es lo que seguramente ocurre en otros lugares de la provincia hablando con otros colegas ha pasado lo mismo. Entonces la recomendación general fue reducir la concurrencia y bueno, nosotros seguimos tratando, operando y haciendo lo que corresponde con la gente que concurría con las patologías que recomendamos que no debían ser abandonadas en el tratamiento. Pasaron casi seis meses y bueno, seguimos dentro de este problema del virus y estamos en un momento bastante crucial y bastante importante con muchos casos y estamos pensando cómo planificar un poco el futuro porque estamos pensando en que la gente no debe dejar de controlarse. Obviamente no es este el momento adecuado, pero como te digo ya han pasado seis meses y la gente no concurre a hacerse controles habituales, no concurre a hacerse una mamografía, no concurre a hacerse un papá Nicolau. Alrededor de un 60% de las mujeres dejaron de ir a sus controles habituales y desde febrero, marzo ahora han pasado muchos meses y no es bueno que esto ocurra. Entonces ya que vayan pensando de qué manera volver en forma paulatina, en forma arreglada, sin ansiedades, pero volver a hacer sus controles habituales porque si no nos vamos a encontrar con el otro problema, que si había un problema que podíamos realmente tratar precozmente, vamos a encontrarlo después de una manera un poquito más avanzada que no es lo ideal para lo que recomendamos específicamente.